Tenemos muy claro que la brecha salarial viene muy marcada por el tipo de empleo que ocupan las mujeres, su ocupación mayoritaria, muy mayoritaria en el sector servicios, su presencia muy destacada en la formada parcial, el peso tan destacado que tiene la temporalidad y luego los sectores en los que está trabajando, que son siempre sectores muy precarios.